de esta manera la policía de control de drogas en conjunto con la fiscalía de la unión de cartago realizaron los diferentes operativos en torno a una estructura criminal que cultivaba y comercializaba marihuana y otras sustancias se tratan de seis detenidos de apellidos redondo ramos la cual es la única mujer bermúdez molina bastos herrera corteza amador pizarro cartín y owen strauss la investigación inició en abril del 2018 luego de que la policía recibiera información confidencial la cual señalaba que aparentemente los imputados se dedicaban a alquilar viviendas para producir la marihuana en ambientes controlados se trata de la certificación de una banda de cada cultivo y venta de marihuana hidropónica y en presentaciones de wax aceite eso en las comunidades de santana y tres ríos esta banda se logra desarticular gracias al trabajo y de la policía de control de drogas y gracias a siete denuncias anónimas realizadas el año pasado por ciudadanos los allanamientos se llevaron a cabo en tres ríos de la unión así como en cinco casas de heredia y san jose los sospechosos fueron puestos en manos de la fiscalía para su respectivo trámite un saludo Gracias por ver el video.